El paro baja en Valladolid en el tercer trimestre del año. Hay 400 vallisoletanos menos buscando trabajo. A día de hoy son 34.100 las personas que están apuntadas a las listas de búsqueda de empleo en nuestra provincia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya conocemos los primeros nombres de las personas que serán llamadas a declarar ante la Comisión de Investigación del Soterramiento. Son cuatro y se espera que acudan a la cita el 16 de noviembre. Serían el señor Carlos Baró, Beatriz Edilla, José Luis Cantalapiedra y Jesús Velázquez. Carlos Baró como asesor del exalcalde León de la Riva y el resto de personas han sido miembros o han sido las personas responsables de la oficina ferroviaria del Ayuntamiento. La peatonalización de alguna calle, mejorar las aceras del Puente Mayor o del Parque Fuente del Sol son algunas de las reivindicaciones que han transmitido hoy los vecinos del barrio La Victoria al Ayuntamiento de la Capital. El embajador de Paraguay ha visitado hoy Valladolid. Se ha reunido con el rector de la universidad, con el alcalde de la capital y con la delegada del gobierno. Enseguida lo vemos. ¡Gracias!